Un artista muy versátil que ha pasado por novelas, películas y también el teatro. En su sangre lleva el arte musical y hoy en Todo es Música nos encanta con su compañía Stephanie Oroé. Un artista muy versátil que ha pasado por novelas, películas y también el teatro. Y de una maravillosa invitada de honor, nuestra querida Stephanie Oroé. ¡El aplauso fuertísimo, señores! El castillo, reviítenme el castillo de una de los juegos artificiales, por favor, bombos y platillos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por engalanar con tu hermosura, con tu presencia maravillosa. La verdad que es, o sea, déjame confesarte, chicos, es primera vez que te veo personalmente y eres bellísima. De verdad, te agradezco muchísimo por estar aquí. Muchas gracias. Eres, muchas gracias, qué linda energía. La verdad es que muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Stephanie? Mucho gusto. Me voy a poner celoso si le hablas mucho. No, mentira. La verdad es que gracias, no, el espacio está bellísimo. La madera, la energía. Me encanta la vibra, la madera, la energía, las luces. La madera y la guitarra del viejo. Todo, todo, la verdad, la magia. Se siente una vibra muy bonita, gracias. Sé que eres una persona, una mujer muy mágica. ¿Ah, sí? La magia que tú tienes que emiten, que tus ojos emiten, realmente dice mucho de ti, mucho de la persona que eres. Cuéntame algo, cuéntanos algo. El arte, ¿qué significa para ti? ¿Qué es para ti el arte, la actuación, la música? Cuéntame un poquito de eso. Cuéntanos un poquito de eso. Mi vida, mi pasión, el arte en general, la música, el teatro, la actuación, el baile, escribir. Sí, en realidad el arte es lo que me sostiene, es lo que me motiva. Creo en la magia también, sí. Creo que el arte es magia también. Lo que uno genera en el teatro con el público, esa conexión y ese vínculo es mágico. Lo que uno genera también cuando transmite a través de la pantalla, es mágico. Yo pienso, yo pienso, cuando canto, siento, o mejor dicho, pretendo, calmar a las personas. Estoy cantando, mi mayor, por favor. He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante, la muerte está mirando desde el sur. Te miro, de repente el horizonte es tan distante como tú. Y tú dices, ¿dónde está la magia? En el corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado, yo por ti. Corazón mágico. Corazón mágico. Corazón mágico. Corazón mágico. Lo que transmite, ¿no? Lo que transmite es una canción así de profunda. Y yo creo que tú, a lo largo de tu carrera, has podido también, ¿cómo se dice? Asimilar, ¿no? Arte de más personas porque veo que eres una artista multifacética, ¿no, Jairo? Completa. Sí. Actriz, bailarina, cantante, cantautora. También, ¿correcto? Sí. Ahora recién estoy empezando en esa aventura. Y tiene canciones en quechua. Eso es lo que me ha... Lindo, lindo. Me está fascinando todo esto. Te pregunto algo, ¿cuál es tu influencia musical? ¿De dónde viene todo ese amalgama, toda esa información musical que tú tienes? ¿Cuál es tu influencia musical, corazón? Mi padre. Mi padre y bueno, y también, en realidad es toda una herencia, ¿no? Que viene también de parte de mi abuela, que era lírica, ella trabajaba en la radio, mi abuelita Ana Moreno. Ella cantaba y mi padre también fue vocalista de un grupo PAX. Bueno, él era rock pesado. Ah, sí, claro, sí me acuerdo. Y entonces, bueno, yo creo, yo le agradezco a él las noches en las que él escribía, eran madrugadas, recuerdo que dormía a su lado, entonces cuando me despertaba, él siempre estaba escuchando Beatles, estaba escuchando Classic Four, estaba escribiendo, o sea, estaba transcribiendo las canciones. Ahí te has alimentado, pues, ahí te has alimentado. Claro, yo recuerdo que me despertaba y le decía, papá, le decía, tengo frío, frío, y él me decía, frío, 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 y me dormía escuchándolo cantar, ¿no? Como cuando yo abrazo así a mi hijita, me dice, tú me amas, chichile, digo, mi amor de mi vida. Dime algo tú, tú, la influencia tuya ha sido el rock. No, 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 porque lo que sucede es que cuando recibo todo esto de parte de mi papá, a través de nuestro vínculo, en nuestros momentos, él ya no era vocalista, ya no cantaba rock, sino simplemente creo que él me regaló todo lo que él amaba de la música y los diferentes géneros, ¿no? Que blues, jazz, rock también un poco, pero no el pesado pesado. Yo lo he venido a conocer ya después cuando era grande y cuando mi padre me muestra lo que había hecho de joven, ¿no? Claro, qué importante, bueno, que tú también te dedicas. Ahorita estamos hablando que tienes un papel importante en la educación ahorita a nivel de nosotros, el Perú. Sí, nacional. Entonces, qué importante es la influencia de los padres en los hijos. Totalmente. Uno que tiene hijos como padre dice, pues no, vamos a regalarle esos minutos de amor, de cariño. Bueno, la relación que has tenido con tu padre ahora, ya en esta etapa de tu vida, de tu carrera artística, ¿ha sido lo que ha marcado en tu vida como artista y como persona? Mi lado musical, definitivamente, pero bueno, también de parte de mi madre, bueno, ella me regaló todo el amor que tiene por la música criolla, por la música peruana. Entonces, siempre era levantar, bueno, en realidad, pasillos, boleros. ¿De dónde es tu mamita? Mi mamá es limeña, pero en realidad toda su familia de parte de mamá son del norte. Oh, qué lindo. Amigo, ¿por qué tomas tanto? Salud. ¿Por qué amargas tu vida? Ay, ay, ay. Por esa mujer. Dios mío, sácame dos, por favor. Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó. Esa maldita bruja. Y se burlaba de mí, cuántas veces quería y te besaba fingiéndome querer. Corito, corito. Y se ríe, no dejes revelarla, mejor seré olvidarla y así siga mejor. ¡Champú! ¡Eso! Oye, pero claro, yo recuerdo esas jaranas en la... No, se te nota, se te nota toda la influencia. Stephanie, entonces coincides con el contexto, con la idea de este espacio. Todo es música. Todo es música, claro. En tu infancia, cuando tú sentías frío, le pedías a tu papá, papá, abrázame. Y ese abrazo iba con música. Ah, sí, él me cantaba. No, no, yo te apuesto que en su infancia, cuando tenía frío, bailaba el meneíto. El meneíto. Todo eso de Natuja, ¿no? No, no. No, eso no era mi influencia. Mi vieja me cantaba Muñequita Linda. Oh, qué lindo. ¿Cuál es? Esa... Muchachita linda. Muñequita linda. De cabellos de oro. Y dientes de perla. Labios de rubí. Qué linda canción. Claro. Mi corazón. Entonces, cuando fuiste creciendo, seguía influenciando en ti la música. Y la actuación va de la mano con la música. Bueno, fue bien loco en mi caso porque dejé de cantar en una etapa de mi vida, creo que por lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, como que mi voz se fue, no sé si apagando, pero dejé de cantar. Claro. Y luego, cuando conocí el teatro, me enamoré del teatro y sabía que a través del teatro, en algún momento me iba a reconectar de nuevo con ese lado musical. Porque no sé por qué, de pronto como que me entró un miedito así, ¿no? Y es verdad, pues no, así sucedió. Gracias al teatro, me seguí además preparando de manera individual con la música. Y eso me repotenció, me empoderó de nuevo y bueno. Lo complementaste mutuamente. Lo complementaste tanto que también estás haciendo canciones tuyas. También. Te estaba investigando, stalkeando. Porque hacer eso se canta. Ya pues acechando. Ese es el trabajo de campo. Profesionalmente, chicos, ya pues no ayuden. Si no, el equipo de producción hizo un trabajo, después mi esposa me va a decir, ajá. El equipo de producción está haciendo un trabajo maravilloso y estuve investigando que tú tienes unas composiciones hermosísimas que estás impulsando. Ya quiero hablar de ello, pero quería preguntarte esto. Las vivencias, lo vivido de tu mundo artístico y personal, ¿los has plasmado de alguna manera, no solo en la actuación, sino ahora actualmente, en tu rol, en tu papel, de cantoautora? Sí. ¿Cantautora se dice? Cantautora. Cantautora. ¿Y por qué no canto? Ya, ok, perfecto. Bueno, cantaste. Para hacerte más fácil la pregunta y traduciendo lo que mi amigo Jairo ha dicho. Ella me entendió. ¿Has grabado alguna canción tuya? Sí, claro. Sé a lo que vas, ¿no? Ella me entendió y bien, por favor. Es cierto, esta primera exploración que además nació en cuarentena, pues en esta etapa tan compleja para todos, en la que de pronto, claro, nos sentimos por un momento frustrados, pero también creo que esa frustración nos motivó a reinventarnos, ¿no? Entonces empecé a escribir, es cierto. Y esta primera entrega, ¿no? Bien explorativa, es en realidad sobrevivencia, sobre cosas muy cercanas. Por ejemplo, La Maga es la historia de una amiga que en realidad fue primero mi referente para construir un personaje. La Maga, la canción se llama La Maga y está en Spotify. Está en Spotify, sí. ¿Puedes cantarnos un plegacito de la Maga? ¿Será posible, viejo? Yo sé que tú eres un... Mira, acaba de caerse una llave y me dice, Jairo, tu llave está desafinada porque está medio... Ya, viejo, tranquilo, viejo, deja de pensar en música. Porque para el viejo, todo es música también. Ojo, para el viejo todo es música. Pero de lo poquito que he podido escuchar de lo tuyo, Stephanie, déjame decirte que está bien bonito. Gracias. Me encantaría acompañarte en una canción. No sé si nos puedes regalar un poquito de tu composición. Ya, vamos a probar un poquito de La Coya, ¿ya? La Coya es una canción que se la escribí a mi mamá para sanar su corazón y también para Puno. ¡Qué lindo! ¡Un aplauso, chicos, señores! ¡Qué lindo! Ya pues, para eso se les está pagando. ¡Venga! Ya, vamos. Es la primera vez que la voy a cantar así. A ver, vamos a ver cómo sale. Cuando La Coya se despertó, aquel lugar desconoció, perdida estuvo y se asustó. Salió corriendo al lago, llegó, quiso mirar si no lo logró, pues su recuerdo se lo impidió. Aunque el reflejo se lo mostró, tapó su rostro, no se atrevió. Ese mal sueño que la persigue, desde pequeña la paralizó. Aunque al final escucha esa voz, un cálido eco acaricia el dolor. La conmueve y la sostiene, la tranquiliza y la contiene. Sarjá, ni anima, ma agita. Fuerza, mami, te eres la escogida. La pachamama ya te eligió. Nuestros abuelos danzan al sol. Las mamataitas ya, ya la plantan. Y los yatirizan del ritual, vuelcan su espíritu en las ofrendas, rezan en lenguas de libertad. ¡Qué lindo! ¡Qué gracias! ¡Qué lindo, qué lindo! Seguirte por acompañarme es la primera vez que alguien acompaña a la joya. ¡Qué gusto! El gusto es mío y el honor es mío. Stephanie, ¿no sabes qué placer nos da tu presencia? Pero me acabas de transportar con tu música, con tu voz, me acabas de transportar a otro plano del universo. Porque tienes una característica hermosa. Se podría decir armónicos, ¿sí? Corrígeme, viejo. Son unos armónicos lindísimos que van de acuerdo a lo que nos estás diciendo. Y esa parte mística y maravillosa cuando cantaste en quechua, yo estaba, pues ya, yo no sabía si todo era música o todo eras tú en realidad. Porque en esos momentos ha sido completamente tuyo. Gracias. De verdad te felicito, te aplaudo. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta la música que estás haciendo, cómo estás cantando maravillosamente. También la información que me llegó, porque acá son bien chismositos, ¿ya? Sí, sí, tienen cara, tienen pinta, tienen pinta de hablar bastante. Sí, 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 ya me han contado unas cosas por ahí increíblemente. Pero lo que más me ha llamado la atención es que has hecho un tributo a Selena. Sí. Qué maravillosa. Yo te vi, 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 ¿se puede decir la serie de Netflix? ¿De Netflix? ¿De Netflix? Espérate, Netflix. ¿Qué es Netflix? Dilo tú, por favor, que tú. Es Netflix. Pero eso dije, Netflix. Netflix. Nesquik, dijo el Nesquik. Muy bien. Nesquik. ¿Se acuerdan de Nesquik? Ok, la serie que están pasando ahí de Selena, en cuanto la empecé a ver, dije, no. Este papel era para mi amiga Estefan, y dije yo, se lo robaron. Ay, no, la verdad, y bueno, yo también la estoy viendo, ya me vi toda la temporada. De hecho, Selena llegó a mi vida para enseñarme, para ponerme a entrenar fuerte, para retarme. La verdad es que al principio, cuando recibí las canciones, no le daba. La verdad es que no llegaba la nota, decía, pero es que yo no tengo su registro, no tengo su timbre. Pero en un momento dije, ¿sabes qué? Ya simplemente me pongo a hacer, a entrenar y dejar de pensar y ya está. Entonces le hiciste un tributo. Sí, le hice un tributo. Porque tú viste que era un reto para ti. Bueno, me invitaron el año pasado, Cast Espectáculos, un par de amigos, para poder hacerle un tributo. Este año lo íbamos a hacer en julio presencial. Pero bueno, por la pandemia, de pronto dijimos que no, el 2021. Pero luego, como este año se cumplen 25 años de su muerte, es importante. Por eso está la serie. Decidimos hacer este tributo por streaming, una única función. Yo tengo un pequeño reto para ti. Cuando me estabas comentando eso, de que has hecho todo esto de Selena, que todavía está por hacerse presencial, ¿se puede decir? Podría ser, o sea, es como que ha quedado en el aire, puede ser que sí, quién sabe, de repente. No, no, yo sé que vamos a volver pronto a los escenarios. Sí, sí, claro. Con fe, con fe, con fe. Sí, sí, por supuesto, ya se abrearon, ¿no? 40%. El reto que quiero pedirte es que ¿puedes cantar algo de Selena? Claro. ¿Y será que puedo cantar contigo? Pero a Dú, a Dú, a ver qué pasa. Sí, a Dú, a Dú. Sabes todo lo que tengo que hacer para cantar a su lado, mi querida Estefan. No sé si puedes cantar, a mí me encanta esa canción, sí, ese tono está maravilloso. No me queda más que perderte en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrotar y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no es amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado, no me importa porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda esa magia! ¡Qué linda esa magia de cuando no se ensaya nada y de pronto sale todo! ¿No? Hay que especificarlo, lo siento. Porque no se ha ensayado, claro. ¿No? Eso es bonito porque no se ha ensayado. Es bonito porque quiere decir que hay una sinergia, hay música. Hay magia, pues. Mis locuras, mis locuras y yo. Porque yo dije, yo voy a cantar, es que la letra es compleja. Nunca sé un repertorio que ha estado dentro. Pero qué maravilloso cantas, te felicito muchísimo. Lindo, lindo, Stephanie. Esto es muestra de que todo, absolutamente todo es música. Y yo tengo una pregunta para el público maravilloso que nos está mirando. Si alguno de ustedes conoce a alguien que no le guste la música, así, que los escriba, que se comunique con nosotros, pero que nos diga. Lo traigo acá, que se siente acá y me diga, no, a mí no me gusta la música por esto, por tal. Exacto. Claro, porque por ejemplo el Depresivo escucha a Marilyn Manson. No, por supuesto. Producción. Después esto. El Renegón escucha, pues, no sé, Black Metal. Claro. Alguien al final siempre de una u otra manera. Por ejemplo, a veces cuando me subía a los, en Inquitos se llaman jumbos, a los colectivos, escuchaba Clavito y Suchela. Claro. Porque al conductor le gustaba eso, correcto, me iba a la esquina y escuchaba Juaneco y su combo. O sea, la música está en todos los lugares porque todo es música. Y si ustedes conocen a alguien que no le gusta la música, que venga, por favor, y que me lo diga. Querida Stephanie. La música es medicina para el alma, solamente quería cerrar con eso. Exacto, eso es, eso es. Ablanda hasta el corazón más duro, es la verdad. Tienes toda la razón del mundo. Y haces una excelente música, tu composición hermosísima, tu interpretación. Gracias. De verdad que te felicito mucho, te admiro mucho. Muchas gracias, yo también. Te quiero mucho, mucho. Y sabes que te agradezco con toda el alma de que hayas podido venir a este paseo maravilloso, que es tuyo, que es tu casa. Gracias, gracias a ustedes de verdad por invitarme y además los felicito por hacer esto, por, en este tiempo tan complejo, brindar este espacio tan importante. Me encanta lo que acabas de decir, tiempo complejo. No dices difícil. No, es complejo, claro. Te has quitado palabras que no te sirven en tu... Ah, por supuesto. Uno tiene que ser estratega en su vida. Esa es la actitud. Esa es la actitud. No, ojo, no utiliza palabra difícil, solamente utiliza complejo. Te agradezco mucho, que Dios te bendiga. Gracias, de verdad. Esa es tu casa, mi querido Jesús el Viejo Rodríguez. Por favor, antes de cerrar, déjame cómo te encuentran en las redes sociales. Bueno, pueden entrar a mi Instagram, Estefania Urube, o a mi página oficial, Estefania Urube Oficial. Página Oficial, este, ¿qué más? Que vean tus temas en Spotify. Ah, sí, sí, entren a Spotify, ya tengo mi cuenta, Estefania Urube, la maga, la colla. Se vienen muchas más sorpresas. Y bueno, ahí seguir indagando siempre del lado de la música. La verdad es que la música para mí también es todo, bueno, como para ustedes. Gracias nuevamente. A ti, mi querida Estefania. Muchísimas gracias, mis amigos. Todo es música que ha demostrado por nuestra querida Estefania. Gracias, Jesús el Viejo Rodríguez. A ti, este servidor Jairo Tafur. Los quiero mucho. Bye, bye. Eso.